¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más amigo Taquito. El día de hoy estoy aquí en un pequeño curso para la introducción al producto de la nueva Santa Fe 2025. Tenemos tanto la versión de gasolina 2.5 turbo y la versión híbrida 1.6 turbo con un acoplamiento de motor eléctrico. Acá tenemos unos 280 caballos y 311 libras-pie de torque y acá es un poquito menos de caballaje, tenemos unos 230 pero hasta arriba de 400 libras-pie de torque. Esta pues no es la unidad que vamos a tener aquí disponible para México con los colores claros, no va a llegar, va a llegar con colores negros. Pero lo que sí viene son pues estas enormes pantallas, tanto del clúster como del infoentretenimiento. Los nuevos cambios del chip aquí en palanquita, que de hecho me encanta, la verdad se siente muy bien. Tenemos el nuevo volante con la H en código morse, hay un montón de H dentro del diseño. Sistemas pues avanzados de asistencia a la conducción, lo que ya conocemos de la marca que es muy bueno. Algo muy bueno también aquí es que el aire acondicionado es, bueno, los controles de aire acondicionado y del infoentretenimiento son todavía botones táctiles, lo que mucha gente prefiere totalmente. Aquí la versión inicial pues solo tiene un cargador, las más equipadas pues tienen dos cargadores de inducción. Muchísimo espacio aquí, muchísimo espacio en la parte de atrás, muchísimo espacio en la parte de abajo. También aquí pues el asiento eléctrico bastante completo, paletas de cambio del volante, un espacio de almacenamiento aquí, otro acá y otro pues acá. Los acabados son bastante bonitos, tenemos materiales suaves, material suave, también el volante se siente forrado en piel bastante bonito, material suave, material rígido, material suave. El freno de mano eléctrico aquí del lado izquierdo y si paso para la parte de atrás tenemos un espacio inmenso, totalmente. Ejemplo, yo recuerden mido 1.83, voy a tener espacio libre para piernas adelante y atrás, bastante holgado, incluso pudo caber en la tercera fila, pero ya siendo muy ergonómico, muy correcto con la posición de asiento, tampoco pues yendo así súper holgado, súper tumbado, pero tiene buen espacio. Aquí el descansabrazos bastante blandito, bastante bien, aquí las salidas de USB para pues la segunda fila vienen en los asientos, encontramos más diseño en la parte de aquí y también lo que ya por fin incorpora esta camioneta, la tercera fila de asientos, por fin la tenemos de vuelta en la Santa Fe, control independiente para la parte de atrás del aire acondicionado, bastante bien. Y si me voy para atrás, vamos a ver un poquito más del diseño que tiene, ahí las calaveras en la parte de abajo, muchísima superficie para poderle echar arriba equipaje, la cajuela pues obviamente eléctrica, vean cómo abre a una velocidad normal y aquí tenemos posiblemente con las tres filas puestas, tenemos poco espacio, tenemos una llanta de refacción pues en la parte de abajo de la camioneta, que es muy importante, la versión híbrida no tiene la llanta de refacción, tiene un kit de reparación de llanta para que lo tomen en cuenta, pero cuando ya tumbo aquí la segunda fila encuentro una gran cajuela como ya la tenemos con Santa Fe e incluso pues puedo abatir desde aquí la parte de adelante para tener ya un espacio completamente plano y completamente enorme amigos. Este color pues es nuevo, la versión inicial va a venir en dos colores mate, que es este como color cafecito y la más equipada solo va a tener una que va a ser de este color, la otra pues sería gris pero solo para esta, la híbrida no va a contar con el color gris mate. Y si pasamos a esta que es la versión híbrida, la equipada, ya con unos interiores negros, podemos ver aquí la iluminación ambiental preciosa que se puede configurar en diferentes colores, aquí ya tenemos el doble cargador, el mismo espacio en la parte de abajo, las mismas pantallas, realmente la parte de dentro no cambia mucho con la versión inicial a gasolina, pero el espejo retrovisor es una cámara, miren, es una cámara, tenemos el doble quema cocos enorme en la camioneta, seguimos teniendo pues una iluminación ambiental en las puertas de la segunda fila, vamos a recorrer esto, realmente pues no es tan complicado hacer estos ajustes, viene muy fácil, como esta versión pues ya está más equipada, tenemos aquí el control de la calefacción del asiento, de hecho la camioneta está encendida y como es la híbrida pues no tiene ningún tipo de sonido adicional, en la cajuela pues lo que les comento, viene esto exactamente igual a la otra en cuanto al espacio, pero no tenemos pues una llanta de refacción de ningún tipo de dimensión, prácticamente viene aquí su kit de reparación, atrás pues las amenidades igual que la versión a gasolina prácticamente, vamos a cerrarla y me voy a ir acá a la parte de adelante para que puedan ver el diseño igual, tenemos aquí un par de memorias de asientos, subimos, tenemos esta iluminación ambiental que sigue reflejando pues Hs, Hs por todas partes, Hs por doquier, también ahora ya incorporamos esto, vamos a poder activar lo que está con las puertas abiertas, déjenme cerrar la puerta de ella también, vamos de regreso a hacer este movimiento porque el día de hoy estamos pues solos al momento de grabar, vamos a cerrar las puertas porque tenemos cámara 360 y tenemos esta camarita de aquí, pero lo padre de esto es que cuando yo ponga la direccional izquierda o derecha pues voy a activar la cámara, bueno, no tengo la llave, no me permite mostrarlo, maldición, pero créanmelo cuando les digo, qué les parece amigos este primer vistazo a lo que vamos a poder estar experimentando aquí en México, también el material de aquí esta gamosita está increíble para la versión más equipada, me encantó,